Entra a su recta final la Semana del Espacio y el Universo ha preparado un programa de actividades verdaderamente nutrido para conocer y descifrar los enigmas, pero también no sólo lo que sucede allá de la última frontera, sino cómo se ha innovado en materia tecnológica para explorarlo. Me da mucho gusto saludar a Kenia Valderrama, curadora educativa del Universo, que nos platica a propósito del cierre de actividades y cómo se va a vivir por todo lo alto este fin de semana el espacio en el Universo. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues nos da gusto estar aquí con ustedes para platicarles de la Semana Nacional del Espacio. Se lleva una serie de actividades en torno a investigación, tecnología, también la parte social, cómo nosotros tenemos que acercarnos a esa ciencia y tecnología, no verla lejana. Entonces, el espacio en Universo tiene conferencias, conferencias con la NASA a través de videoconferencias, conferencias con el Instituto de Geografía. Cada año hacemos alianzas con diferentes instituciones. Esta vez la alianza más fuerte sigue siendo con la NASA, pero también con el Instituto de Geografía. Tenemos talleres, demostraciones, ahorita estamos en la Space Party, entonces, bueno, ya los que lleguen a Universo, pues ya están en el reventón, ¿no? Y se trata de hacer estos eventos divulgativos para que la gente no los vea tan lejanos. Entonces, ahorita están en la pachanga y en Universo. Mañana vamos a tener un picnic espacial para hacer observaciones lunares. Ah, qué padre. Y pues va a haber telescopios, va a haber conferencias, va a haber música, porque como saben, Universo siempre ha ligado la ciencia y el arte. Entonces, tenemos este vínculo desde que iniciamos, ¿no? Nos gusta que todo esto esté conjuntado. Mañana vamos a tener este, les comento, este picnic. Este picnic, este picnic, entonces, lleven sus manteles, lleven comida, va a haber telescopios, pueden llevar su telescopio, va a haber conferencias. Este, el domingo cerramos también con talleres, con recorridos en la sala del Universo, perdón, en la sala de Universo del Museo Universo y pues seguimos uniendo esfuerzos. Entonces, es el séptimo año que colaboramos con la NASA, también es el tercer año que nos unimos a esta observación lunar, que es a nivel internacional. Entonces, vale la pena cómo ver a Universo, cómo se ha proyectado con instituciones nacionales e internacionales. Y lo comentamos al inicio de la charla, el espacio que nunca dejará de sorprendernos, con hallazgos muy importantes en los últimos meses, como la materia oscura, la extensión y la expansión, que pone inclusive en jaque las teorías de relatividad. Claro. Y es muy rico poder volver la mirada al espacio, ahorita con tantos proyectos, inclusive de viajar a Marte y colonizar Marte. ¿Cómo va el desarrollo y en qué lugar se encuentra México? Precisamente por eso que hablas de esta necesidad de despertar el gusto y sobre todo las nuevas generaciones. Pues México sí va en buen posicionamiento, está interesado en estas investigaciones. Como ustedes saben, tenemos mexicanos en proyectos de la NASA. Entonces, nuestra función como museo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pues es comunicar, presentarle al visitante que todas estas habilidades científicas encaminadas al estudio del espacio valen la pena. Y cómo todas estas investigaciones, estas tecnologías que se han desarrollado, pues las utilizamos en el día a día. Por mencionar, ¿no? La comida de bebé, los pañales, el velcro. Entonces, tenemos tecnologías que estamos utilizando. También el hacer estas observaciones solares, ¿no? Cómo también pueden impactar en nuestro planeta hace no mucho tiempo. Hubo una noticia donde estas emisiones que da el sol, pues quemaron un satel y entonces Canadá se quedó sin luz. Entonces, sí, todo este estudio es importante, ¿no? Para que vayamos viendo la relación que tiene lo espacial con lo terrestre. También las observaciones lunares. Por eso, estas semanas internacionales, estos días internacionales, observar la luna también me hace extrapolar otras lunas, extrapolar otros planetas. Entonces, pues sí, ahí va la carrera sobre el estudio del espacio. Oye, además esta motivación que tienen los jóvenes, que me parece fundamental, hay que reconocer que alumnos de la UNAM, de la carrera de Ingeniería, acaban de ganar un concurso de la NASA por desarrollar este robot, el rover, que va a ir a explorar la luna y que tiene un potencial maravilloso que inclusive se empieza también para explorar Marte. Entonces, que nuestros jóvenes se dediquen a estas carreras científicas y a todo, ¿no? Todo es importante finalmente, pero el que estemos enfocados a la ciencia, a la tecnología, pues nos potencia hacia ver a un México diferente. Entonces, yo creo que hay que apostarle a la ciencia, hay que… Y hablo de ciencias exactas, hablo de ciencias sociales, porque bueno, la gama de la ciencia es amplia, ¿no? Entonces, apostémosle a la ciencia, hagamos tecnología. Yo creo que ahí también tenemos que apuntalar más para que, pues, podamos seguir impactando, ¿no? Como tú lo mencionas, México, a través de sus universidades, de sus instituciones de estudios superiores, pues han dado buenos resultados a nivel nacional e internacional. Entonces, pues yo invito a los papás, a los mismos jóvenes, que no echemos en saco roto todas esas habilidades científicas que tenemos natamente, ¿no? La observación, el cuestionamiento, la deducción, hacer nuestras propias conclusiones, ¿no? Que a veces a los niños de entre tres y cinco años les digo, ¡ay, ya cállate, no me preguntes tanto! Exacto. Pero no, yo creo que hay que potenciar eso, hay que orientarlos, ¿no? Porque si uno observa a los pequeños, tienen mucho potencial. Si uno los va conduciendo, si uno los va encaminando hacia las ciencias y la tecnología, pues yo creo que nosotros podemos cambiar este México, potenciarlo más. Y lo estamos viendo, ¿no? Con muchas iniciativas de jóvenes. Ahorita salió la noticia, ¿no? De este, ve a México diferente. Entonces, que es una convocatoria que están haciendo los jóvenes. Entonces, vayamos hacia, apostémosle a los jóvenes. Vamos a apostarle a los jóvenes y a la ciencia. Muchísimas gracias, Kenia. Hay que daros una vuelta al universo.